Verónica del Castillo terminó con su novio y salió perdiendo 300 mil pesos. Verónica del Castillo se dejó llevar por el amor y ahora no sabe ni qué hacer con tal de que su exnovio le regrese el dinero que le debe. Recientemente se dio a conocer que la expresentadora del extremo había terminado su relación amorosa con René de la Parra, pero no quiso entrar en detalles. Porque por lo visto el novio terminó debido a que Verónica del Castillo se cansó de mantener a René, pero lo peor de todo fue que el supuesto empresario le quedó a deber más de 300 mil pesos. Sin embargo, esta no sería la primera vez que de la parra estafa a su pareja en turno. Para colmo de males, ya se lo habían advertido a la hermana de Kate. En diciembre del 2022 se rumoró que Verónica del Castillo había terminado su noviazgo con René de la Parra, pero la presentadora lo negaba cada vez que era cuestionada por la prensa. Pero como el sol no se puede tapar con un dedo, no le quedó de otra que aceptar públicamente que ya no viven juntos, ya que él se mudará a vivir a otra ciudad. Del Castillo confesó que su relación terminó en muy buenas condiciones y que los dos quedaron como amigos. No obstante, un personaje cercano a Verónica confesó que el verdadero motivo del truene fue debido a que René siempre se quedaba en casa de Vero a descansar, mientras que ella salía todos los días a trabajar, además de la deuda de 300 mil pesos que de la parra se está negando a pagar. Esta no sería la primera vez que el empresario le queda debiendo a una de sus novias. Hace algunos meses, Almacero, quien también fue pareja sentimental de René, confesó públicamente que a ella le había quedado a deber varios miles de pesos, los cuales le fue pagando en abonos, pero al final nunca terminó de saldar su deuda. Cabe recordar que Alma y Verónica eran íntimas amigas, pero su amistad terminó en el momento que del Castillo comenzó a salir con René de la Parra. Y hasta el momento, solo la actriz de Lagunilla en mi barrio ha dado una declaración sobre el noviazgo de su examor y su examiga, asegurando que le pareció muy desleal por parte de los dos. En su momento, y con el pretexto de limpiar la imagen de su amado, Verónica del Castillo mencionó que todo se trató de un malentendido, y que el dinero que supuestamente le debía a René a Alma, era porque ella quedó como aval de una casa, la cual aparentemente le quitaron. Bien, quizás en este momento la hermana de Kate ya se está arrepintiendo de haber defendido a su querido exnovio. En los últimos días, Verónica fue cuestionada por los medios de comunicación sobre si volverá a ser amiga de Almacero, y aseguró que no sentía que fuera prudente, además dijo que nunca consideró que fueran tan amigas. No cabe duda que a del Castillo no le queda de otra que hacer como que la Virgen le habla. Bien dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y al parecer así quedó Verónica del Castillo, pues con tal de tener un hombre a su lado, se negó a ver la realidad y a escuchar las advertencias que le hicieron otras mujeres sobre René de la Parra. No queda más que esperar para ver si en unos meses sale a la luz la verdadera relación amorosa entre Verónica del Castillo y René de la Parra, porque no sería nada raro que dentro de un tiempo la expresentadora confiese y dé a conocer la simple exacta de cuento le quedó a deber el empresario.